La mujer de 34 años, según las autoridades, portaba el arma calibre 45.7 cartuchos para la misma y en la casa donde habitaba en la Comuna 1 de la ciudad, también según las autoridades se alquilaban armas de fuego para la comisión de delitos. Nos ingresa una llamada al 123, donde en tiempo real desplazamos todo nuestro equipo de policía judicial e inteligencia, ya que la información era que en un sector de la Comuna 1, precisamente en el barrio Arenal, en una vivienda se encontraban o permitían la distribución de algún tipo de armas de fuego. Es así como logramos permitir, verificar y ubicar, junto con la Fiscalía General de la Nación, hacer el allanamiento para encontrar en este sector una pistola calibre número 45, con siete cartuchos para el mismo. La información que nos llega es que allí se encontraban más armas de fuego y que este sitio era donde prácticamente se encontraban algunos delincuentes para distribuir algún tipo de armas. La Policía investiga si varios de los hechos delincuenciales registrados en Barranca Bermeja fueron planificados de igual manera en el inmueble ubicado en el barrio Arenal. Hacemos un saludo de felicitación a toda la ciudadanía que viene contribuyendo para prácticamente reducir estos índices delincuenciales. Precisamente cuando nosotros hacemos el procedimiento de incautación, activamos el protocolo de seguimiento y verificamos mediante un estudio balístico con nuestro equipo de criminalística, verificamos si esta arma ya había sido utilizada en otros hechos de delictividad o homicidio. En lo que va corrido del año, la policía ha capturado 116 personas en la región por el porte ilegal de armas de fuego, 52 de ellas en Barranca Bermeja. La mujer capturada deberá responder ante un juez con función de control de garantías por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.